Siempre igual es el camino que ilumina y cura el sol Siempre es de que el destino jamás no alarga para mi dolor Y este verde suelo donde cae cercano lejos roca el cielo cerca de mi amor Y de cuando en cuando viento para quedo en mi miedo Vida mía, dejo más te quiero Vida mía, piensa en mi regreso Yo sé que el oro no atenderá tus besos Y es por eso que te quiero más Vida mía, hasta cuero el aliento Acercando el momento de acariciar felicidad Y sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendido Y así ahogar mi soledad Aparece que la huella va perdiendo su control Y saliendo las estrellas van haciendo todos cuerpos en dor Y de poco a poco luces que te invitan Tan severo todo mientras huye el sol Esa noche que yo veo Ella una la encendió Vida mía, lejos más te quiero Vida mía, piensa en mi regreso Sé que el oro no atenderá tus besos Y es por eso que te quiero más Vida mía, hasta cuero el aliento Esperando el momento de acariciar felicidad Y sos mi vida y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar mi soledad